A partir del 2009, digamos, la mayoría de los países latinoamericanos están celebrando los bicentenarios, por lo tanto se han establecido una serie de metas educativas de acuerdo de los líderes de la región y del cono sur. Y bueno, a partir de ello es necesario ver de qué manera cada uno de los países va diseñando sus propios planes nacionales, como fue el que lanzó la presidenta a finales del año pasado. Centrándose en la tarea de enseñar, se llevó a cabo el X Congreso de Educación organizado por las Universidades Popular, Nacional y Tecnológica de Villa María. Raúl Padilla, inspector de escuelas primarias, hizo hincapié en que la educación debe pensárselo desde la política. Creo que se trata primero de un gran posicionamiento del docente desde la comprensión de las nuevas épocas, y aparte de un posicionamiento político del docente, que entiende que la educación es un hecho político, y necesariamente en estos contextos que nosotros llevamos escasamente 30 años de democracia, digamos, tomar la educación como un hecho político cambia radicalmente la posición del docente, porque entonces entiende para qué estamos con estos chicos hoy. Enfatizó además que en una sociedad rodeada de nuevas tecnologías, el docente tiene un nuevo rol y además nuevos desafíos. Yo creo que el rol del docente es insustituible, ¿no? Y creo que la simetría de los saberes también sigue estando presente, pero el posicionamiento, digamos, a ver, la mediación y la intervención docente está justamente provocar todos aquellos conflictos que promuevan el pensamiento crítico, no de los discursos, ¿no? Sino concretamente de los hechos, y creo que los chicos son muy críticos, tienen muchas interrogantes que apuntan a la criticidad, y creo que tenemos que estar a tono con esas demandas. Gracias.